Hola a todo el mundo, el día de hoy vamos a seguir con el tema de Beymar. Esta vez vamos a probar su fórmula, vamos a implementarla en un lenguaje de programación. Este lenguaje va a ser Python y vamos a probar de manera empírica qué tan rápida es, comparándola con la criba de Erastóstenes y con otro método, que calcula la cantidad de números primos menores o iguales que un número dado X. Hay mucha gente en los comentarios que me escribe que la fórmula es un gran avance y yo realmente no puedo entender por qué. Muchos simplemente dicen que es un gran avance. Beymar afirmó que su fórmula podía reemplazar la hipótesis de Riemann. Lo dijo en un montón de entrevistas, lo dijo en su artículo, lo dijo en un video o dos que publicó él, que ahora sabemos que tampoco eso es cierto. Su fórmula de ninguna manera reemplaza la hipótesis de Riemann y de ninguna manera la resuelve. Es bastante negativo que se difunda esto como una verdad cuando no es cierto. Mucha gente me dice, bueno, no resolvió la hipótesis de Riemann, pero su fórmula es un gran avance y no logro entender por qué. Si alguien sabe, dígamelo por favor, porque no lo sé. No sé por qué es un gran avance. Lo que es un hecho es que su fórmula es lenta. Ahora, comparado con otros métodos, calcula la cantidad de números primos menores que X, pero mucho más lento. Así que podría ser un avance al pasado, pues tal vez. Lo primero que tenemos que hacer es definir esta función, la función EIT, que básicamente lo que hace es decidir si un número dado X es un entero positivo o no. Si X es un entero positivo da 1 y si no lo es da 0. Primero, si X es mayor que 0 y si el residuo módulo 1 del número dado X es 0, es decir, no tiene parte decimal este número, entonces regresa 1. De otra manera, si estas dos condiciones no se cumplen, regresa 0. Probémoslo con 6.1. Da 0 porque 6.1 es un número decimal o flotante. Probémoslo con el 2. Debería de dar 1. Probémoslo con 3.32. Da 0 porque esto no es un entero positivo. Probémoslo con menos 213. Da 0. Y probémoslo con este otro número decimal pequeño. Da 0. La fórmula EIT la define Weimar en su artículo. Si el número no es un natural positivo, entonces da 0. Si el número es un natural, entonces da 1. Donde Weimar define los números naturales del 1 al infinito. Hay gente que también considera el número 0 como natural, pero en este caso no es así. Esto solamente es una parte de la fórmula de Weimar. Ahora falta implementar como tal la fórmula que hace todo el trabajo. Primero una función para medir cuánto tarda otra función. Aquí está la fórmula de Weimar. Todo esto que ven escrito aquí puede ser lo que Weimar puso en su artículo. ¿Cuál es la cantidad de números primos menores que un número dado? Y aquí define todo lo que necesitas para implementar su fórmula en un lenguaje de programación. Define un montón de variables. Después define la función EIT, que es la que acabamos de definir. Y después define la función que nos importa, pi de X. Finalmente, P es la cantidad de números primos menores que X. Lo importante de esto es que la vamos a comparar con otros dos métodos. El primero de ellos, la criba de Erastóstenes, que está aquí implementada. Esta criba regresa los números primos menores o iguales que el número LIMIT. Simplemente regresamos la longitud de esa lista. Y es la cantidad de números primos menores o iguales que X. También la vamos a comparar con una biblioteca llamada SIMPIE. que tiene una función para contar primos, llamada PRIMEPIE. Así que vamos a ver cuál de estos tres métodos es el más rápido. Ahora, tenemos una lista de valores. Empezando con el 10, el 100, el 1000, el 5000, 10.000, 100.000 y 1.000.000. Para cada uno de estos valores vamos a ver qué tanto tardan cada uno de los métodos. Ok, con el primer número, el 10. Todos tardan cero, porque prácticamente no tardaron nada en encontrar este resultado. Todos dan la misma respuesta. Ahora con el 100 ya empezamos a ver una leve diferencia. El método de Weimar fue el más lento, tardó una milésima de segundo. Los otros dos métodos pues tardaron prácticamente cero segundos. Con el número 1000, el método de Weimar tardó una centésima, un poco más de una centésima. Los otros dos métodos igual tardaron cero. De nuevo, el tiempo que ocuparon es demasiado pequeño. Los tres métodos dan el mismo resultado. Aunque ahorita veremos que puede haber una pequeña variación entre ellos. Ahora con el número 5000, el método de Weimar tardó más de una décima de segundo. Noten la enorme diferencia que existe entre este método y este otro método. 1, 2. Un factor de aproximadamente 100. Bien, aquí el resultado no es el mismo porque recordemos que la fórmula de Weimar calcula el número de números primos menores que X. Mientras que estos dos métodos calculan la cantidad de números primos menores o iguales que X. Así que pueden incluir a X. Si X es primo, también lo cuentan y si no, pues no. Ahora con el número 10.000, el método de Weimar tardó casi medio segundo. Este tardó muy poco, este tardó también muy poco y de hecho están a la par estos dos métodos. Aquí ya se empieza a ver cada vez más la diferencia de velocidad. El siguiente número 100.000, ya la diferencia es tremendamente grande. 13 segundos contra una centésima de segundo. Este método fue un poco más rápido que este otro y para un millón y para un billón, pues ya se tarda demasiado en ejecutar. El punto de todo esto es que conforme el tamaño de la entrada aumenta, el tiempo de ejecución crece. Y lamentablemente el método de Weimar es el más lento. Pueden ver en la gráfica que crece bastante el tiempo de ejecución conforme el tamaño de la entrada crece. Así que de nuevo hago la pregunta, no logro ver hacia dónde fue el avance con esta fórmula. Ahora, podemos estimar de esta fórmula la complejidad del algoritmo de Weimar. Que de manera informal es más o menos cuántas operaciones necesita hacer para calcular la salida. Todas estas definiciones pues son constantes. Digamos que nos cuestan una operación. Este for loop se va a ejecutar n-8 veces en el peor de los casos. El término que domina esta ecuación es claramente el término n, una función lineal. Después, por cada vez que ejecutemos este loop, vamos a ejecutar este otro loop. Y este loop va de 1 a lo más a raíz de n. Por lo tanto, la complejidad de este método o este algoritmo es de n por raíz de n. Que eso es n a la 1.5. Este tipo de análisis se hace en análisis de algoritmos. Ahí analizas qué tan rápido es un algoritmo para resolver un problema. Utilizando algo llamado análisis asintótico. La criba de Erastóstenes es bastante más rápida. Tiene esta complejidad. n-log-log-n. Que es una función que crece más lento que n por raíz de n. Y hay otros métodos que son aún más rápidos que la criba de Erastóstenes. Que es un método bastante viejito. Yo seré una de las personas que estaría más feliz de saber que la hipótesis de Riemann se resolvió. Aunque no la haya resuelto yo. Porque simplemente yo no estoy tratando de resolverla. Simplemente es un tema que me parece interesante. Que le parece interesante a mucha gente. Y que también es interesante porque el Instituto Clay de Matemáticas da un millón de dólares. A quien la resuelva. Me sigo quedando con la duda. ¿Cuál es el avance con esta fórmula? Lo que ha dicho la Sociedad Boliviana de Matemáticas. Y lo que han dicho otras comunidades de matemáticos. Es que la fórmula de Weimar. Esta que ven aquí. Es similar a hacer esto. Pero en manera de fórmula. Agarras esto. Lo transformas en una fórmula. Y en eso no hay discusión. La fórmula de Weimar. Es muy lenta. Demasiado. Así que no va a ser ninguna diferencia en criptografía. Y en ninguna otra área. Probablemente. Por otra parte. Hay muchas razones por las cuales no es bueno que se mienta en el ambiente científico. Recordemos que de ahí surgió el movimiento antivacunas. Un científico que de manera engañosa. Quiso hacer creer que las vacunas eran algo negativo. Cuando en realidad él estaba mintiendo con su artículo. Ya después dijo que eso era una conspiración. Que lo hicieron retirar su artículo. Porque no querían que se supiera la verdad. Porque las vacunas son muy malas. Porque causan autismo. Y ahora se sabe que pues eso es completamente falso. No hay nada de evidencia que apunte hacia esa dirección. El decir que las vacunas causan autismo. Es una gran mentira. Al igual que decir que la fórmula de Weimar. Weimar resuelve la hipótesis de Riemann. Que sí. Que sí lo dijo él. Aunque mucha gente no lo quiera creer. O lo niegue. Sí. Ya sé que nunca faltan los negacionistas. Que por más que les des evidencia. Y les muestre los hechos. Pues no van a entender. Es triste. Pero así es esto. Y les muestre los hechos.